Mariana Fabiani y su esposo, Mariano Chiade, han estado en el centro de atención desde hace semanas debido a los persistentes rumores que sugieren una crisis en su matrimonio, incluso especulando sobre una posible separación definitiva. A pesar de que ninguno de los dos ha desmentido públicamente estos supuestos problemas matrimoniales hasta ahora, decidieron abordar directamente el tema dando una entrevista juntos. Durante la última emisión del programa de Streaming Bundy, Mariana y Mariano hablaron sobre sus proyectos conjuntos y fue Rocío Marengo quien sacó el tema al productor sobre su esposa de más de 17 años. A mí me gustaría que me digas tres cosas lindas de Mariana, porque me gusta que el hombre hable de la mujer, porque siempre vista que nos preguntan a nosotras, comenzó Marengo, buscando profundizar en la relación. Entre risas, Chiade comenzó a elogiar a su esposa, la primera, gran madre. ¿Viste que uno cuando dice, ¿quién va a ser la madre de mis hijos? Para el hombre es esa. Mariana, la mejor. Continuó destacando su talento, segunda, me parece una persona muy talentosa. Artísticamente tengo mucha admiración por Mariana, ella lo sabe. Es muy talentosa, puede hacer comedia, puede hacer lo que vimos en su carrera, puede hacer un periodístico, puede hablar con la madre de Loan. Expresó su orgullo por la versatilidad profesional de Mariana, Mariana hace todo y todo muy bien. Bueno, la tercera tiene que ver con la intimidad, te la dejo así, añadió con picardía, insinuando un detalle más personal que prefirió no detallar públicamente. Luego, bromeó con Ángel de Brito, presente en el set, diciendo, te tiré un título. La atmósfera ligera y cómplice entre Mariana Fabiani y Mariano Chiade durante la entrevista reflejó no sólo el compromiso mutuo en su relación sino también una conexión profunda basada en el respeto y la admiración. A través de las palabras de Chiade, quedó claro que, a pesar de los rumores y especulaciones externas, su aprecio y amor por Mariana son genuinos y profundos. Esta entrevista no sólo disipa los rumores de separación, sino que también resalta la importancia de la comunicación abierta y el apoyo mutuo en una relación duradera. La pareja optó por enfrentar los rumores con transparencia y humor, demostrando que las relaciones sólidas pueden superar los desafíos mediáticos y permanecer fuertes a lo largo del tiempo. En resumen, la historia de Mariana Fabiani y Mariano Chiade nos recuerda que las percepciones externas y los rumores pueden ser engañosos y que lo más importante en una relación es la confianza, el respeto y la capacidad de celebrar los logros y cualidades del otro. Una pregunta. A mí me gustaría que me digas tres cosas lindas de Mariana, porque me gusta que el hombre abre de la mujer. La primera, gran madre. Si viste que uno cuando decís, bueno, ver quién va a ser la madre de mis hijos, para el hombre es esa, ¿viste? Mariana, la mejor. Sin dudas. Segunda, me parece una persona muy talentosa. Artísticamente tengo mucha admiración por Mariana. Ella lo sabe. Es muy talentosa. Puede hacer comedia, puede hacer lo que vimos en su carrera, puede hacer un periodístico, puede hablar con la madre de Logan. Mariana hace todo y todo muy bien. Bueno, la tercera tiene que ver con la intimidad. Te la dejo así. Te tiré un título. Te tiré un título. Esa es mi amiga. Ese es el título. No, we are talking. Ese es el título.